Los invitamos a ser parte del ciclo de charlas comunitarias Transformando Caminos Se trata de espacios virtuales diseñados especialmente para fortalecer el liderazgo y la representatividad de la comunidad sorda en Colombia Participen de cuatro espacios exclusivos donde buscamos empoderar a líderes y organizaciones en la gestión de procesos de incidencia que promuevan el goce y garantía de los derechos La primera charla de Transformando Caminos será liderada por Laura Herrera y tendrá lugar el 30 de octubre a las 6 y 30 pm Se brindarán herramientas prácticas y conocimiento clave sobre estructura y organización del Estado para el fortalecimiento de los procesos de incidencia en Colombia Si quieren participar de los encuentros virtuales den clic en el link que los lleva al formulario de inscripción Tenemos cupo limitado para 40 personas Una vez hayan respondido el formulario desde Fenascol tomaremos el número de celular registrado y los contactaremos para enviarles el enlace de Zoom y recibirlos en un espacio seguro y en el que compartiremos conocimiento en lengua de señas colombiana Transformando Caminos brinda la posibilidad de interactuar directamente con expertos resolver sus inquietudes y compartir experiencias que potencien el trabajo asociativo ¡Inscríbanse!